Cambiemos el trato, campaña preventiva contra la violencia hacia la mujer. Hola, soy Patricia Vergara, asesora del trabajo en violencia en los equipos de salud mental del Servicio de Salud de Alcahuano. Y en relación a este tema, te invito a poner mucha atención a los siguientes mensajes. ¿Y tú por qué te estás maquillando? Porque voy a salir. ¿Y dónde vas a ir? ¿Dónde más amigas? ¿Y a qué vas a ir? Nada. Vamos a conversar, a tomar unos reguitos. ¿Y si vas donde unas amigas es necesario arreglarse tanto? Nuestra imagen, el elegir cómo nos vestimos y cómo nos sentimos más cómodas con nosotras mismas, es una manera de expresarnos y de fortalecer nuestra autoestima. Las relaciones de pareja se basan en la confianza y en el respeto. No en querer controlar las acciones, las decisiones o los gustos del otro por inseguridad o por celos. Por esto y por mucho más, cambiemos el trato. Ya, ¿y tú por qué te estás maquillando? ¿Por qué voy a salir? Ah, qué bueno, qué súper bonita. Dale mi salud a las chicas. Oh, gracias, amor. ¿Tienes plata? Sí, sí tengo, amor. Bueno, en caso de cualquier cosa me llames y yo te voy a buscar. Y no te preocupes, yo me encargo de la casa, ¿entendrán? Todos los establecimientos del Servicio de Salud Talcahuano cuentan con equipos de salud mental preparados para atender a usuarias y usuarios víctimas de violencia intrafamiliar y o sexual. Para más información, ingresa al sstalcahuano.cl